Este pan que tú nos das nos brinda felicidad Él nos trae la verdad nos llena de amor y paz Cada vez que comemos de tu pan Señor se nos llena nuestra vida de amor Cada vez que comemos de tu pan Señor se nos llena nuestra vida de amor Si comemos de tu pan nuestro cuerpo limpio estará de pecados de maldad la verdad lo evitará Cada vez que comemos de tu pan Señor se nos llena nuestra vida de amor Cada vez que comemos de tu pan Señor se nos llena nuestra vida de amor Si comemos de tu pan tu cuerpo nos llenará Nuestros pasos guiará con nosotros vivirá Cada vez que comemos de tu pan Señor se nos llena nuestra vida de amor Cada vez que comemos de tu pan Señor se nos llena nuestra vida de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!